Vecinos de la calle Octubre continuan a la espera de que sea pavimentada. Los vecinos se dicen en el olvido, pues la calle fue pavimentada en el tramo que pertenece a la colonia Ledén. Sin embargo, a partir de la calle Iturbide, donde inicia la constelación, continúa siendo de terracería. La petición que se hizo más directa fue esa, la de pavimentación, hace cosa de un mes y medio. Y firmamos, se puede decir que todos los vecinos de aquí, de esta calle nada más, de la Octubre. ¿Cuánto tiempo llevan esperando, señor, la pavimentación? A lo mejor unos 20 años. Los colonos en repetidas ocasiones se han cooperado para colocar tezontle y mejorar su calidad de vida. Han juntado firmas para realizar la petición a la actual administración de pavimentarles su calle. Pavimentación que han solicitado por más de 20 años. Nos hemos juntado, compramos este tezontle, los vecinos también. Yo soy una persona pensionada y no, pues esas de las pensiones que le dan a uno, pues no le alcanzan. Pero aún así cooperamos porque queremos el beneficio para la comunidad. Hemos ido allá, allá a la suficina, yo no ubicario, pero pues nomás nos dicen que se van a tomar en cuenta, pero nada, no hay ninguna. Cabe mencionar que según vecinos, la alcaldesa Beatriz Hernández acudió a su colonia. Al pedirle el apoyo de la pavimentación, se les dijo que la prioridad son las rancherías. Con imágenes de Leopoldo Ramírez, reportado por Meganoticias, Corina García Vidal.